Te hablo como madre, hermana y amiga. Una profesional que se caracteriza por la estrategia de acción. Tenemos que garantizar el futuro de la patria para vivir mejor. El trabajo, la propiedad privada. Educación y salud de calidad para todos. Seguridad y la libertad. Tu libertad, nuestra libertad. Vamos a la constituyente para defender y que se cumpla. La dolarización en el largo plazo. La economía social y de mercado. Y para poner sistemas de control que destruyen la corrupción en todos sus niveles. Voy contigo a la constituyente. Con tu voz. Para defender nuestros derechos. Soy Sonia Roca. Dame tu voz. Música El Señor. Música 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 Gracias por ver el video.